Este 21 de marzo se celebra a nivel mundial el Día del Síndrome de Down, un conjunto de síntomas ocasionados por una alteración cromosomática. Oaxaca está dentro de los tres primeros lugares con mayores índices de niños con síndrome de Down. Así lo informó Mario Pérez Martínez, presidente de la Fundación Corazón Down, quien hizo un llamado a la ciudadanía para concientizar y hacer una labor de inclusión con esta población. Principalmente aquí no hay una causa como tal. Yo siempre se lo he comentado a los papás, porque de repente cuando tú te enteras que tu hijo nace con síndrome de Down, el primer sentimiento que tienes es el de culpabilidad. Culpabilidad tanto de la parte del ser humano hombre como por parte de la mujer. Entonces aquí no hay ninguna culpabilidad. Es una alteración totalmente genética que te puede tocar a ti o a cualquier otra de tus familias. Entonces esta parte. Por supuesto que hay algunas incidencias por la parte genética, pero estudiado no está. Tampoco es una enfermedad porque no es curable. Es una condición de vida diferente a las demás personas, pero esa diferencia no es en el aspecto físico. No es. Son niños al igual que todos. Hacen lo mismo. La única diferencia está en que ellos llevan un proceso más lento. Si nosotros no concientizamos a nuestros hijos que hay personas diferentes, con diferentes características, a las nosotros que, entre comillas, estamos sanos, pues no vamos a entender esta parte. Yo aquí hago un llamado a la concientización a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel... Recalcó a los padres de familia que no debe existir un sentimiento de culpa, ya que esta alteración congénita no tiene una causa en específico. Por el contrario, lo que es recomendable hacer es aceptar y acudir a los centros de atención especializados para que reciban la estimulación física y psicológica adecuada. El primer factor importante para poder rehabilitar o darle un proceso terapéutico al hijo es la aceptación. Ese es el primer paso, indudablemente. Si tú aceptas la condición de vida de tu hijo, júralo que vas a tener un avance increíble. De parte terapéutica, en la parte profesional, tienes que acercarte a los centros de estimulación, que en este caso tenemos el CRIT en la ciudad de Oaxaca, tenemos el CAM, el CRE, etcétera, etcétera. Hoy está afortunadamente la Fundación Corazón Down. Asimismo, hizo un llamado para que no se estereotipe a esta población con etiquetas como angelitos o pobrecitos, pues deben de ser vistos como gente normal. Y aquí un llamado a la población en general a que no rehúyan a estos niños. Hay un mito, hay tabú que son groseros, que son niños que no respetan. No, la verdad, tú ahorita lo viste, creo hicimos un ejercicio con un niño, se les da el mismo derecho, el mismo trato, porque ellos entienden, son niños súper inteligentes. Ojo, sociedad, no son angelitos, ni son pobrecitos, no. Con imágenes de Alfonso Vargas e información de Cecilia Bautista, MVM Televisión.